Hola soy Arme y bienvenidos a mi canal y hoy os traigo esta vela de colores Espero que os guste Bien, como molde vamos a emplear este vaso de cartón No tiene nada Vamos a emplear también parafina De 56 Puedes utilizarla de otro grado también Crayolas o anilinas Yo en este caso crayolas De varios colores Vosotros podéis utilizar anilinas Líquidas o en polvo Mecha Para este recipiente del 3 Q3 Y bueno Vamos a ir separando las cositas También tenemos ahí una bolsita con parafina en perlas Que vamos a utilizar Para rellenar nuestra vela Y lo primero que vamos a hacer Añadimos el master a calentar Ahora Ya se ha calentado esta parafina Y le vamos a añadir Este trocito de color de crayola blanco Porque vamos a intentar hacer unos colores tono pastel Removemos bien En esta ocasión Podríais añadirle ya la esencia a vuestra vela Vamos a poner 6 vasitos Que veis que aún tienen restos de haber sido utilizados en otra ocasión Bien Terminamos de colocarlos Y ahora repartimos la parafina Que hemos calentado Entre estos 6 vasos Intentar que lleven la misma cantidad cada uno Que no haya ninguno con más cantidad Poco a poco repartimos 4 5 6 Y ahora lo que ha quedado Vuelvo a repartir Que nos quede todo igualado Más o menos Que lleve las mismas cantidades de parafina Bien Vamos a añadirla Aunque ha quedado algún resto de blanco En el recipiente No importa Le añadimos más cera Para después rellenar la vela Bien Ahora Con los crayolas Y un cuchillito Vamos a cortar un poquito De la punta de la crayola Vamos a buscar los tonos que queremos Este me queda muy clarito Un biel también clarito Vamos a añadirle más Más crayola Ya veis que utilizo cantidades muy pequeñitas Y lo mismo en los otros recipientes Podéis elegir los colores que queráis Para hacer esta vela Yo he escogido esta gama Pero bueno Podéis incluso No aplicarle el blanco al principio Y que sean colores más intensos Ya veis que se diluye muy bien Se deshace muy bien la crayola En la parafina Y ahora separamos Vamos a utilizar El molde De pastillas de jabón Para hacer las barritas De color Así nos es más sencillo Que cortar las barritas Que hacerlo en otro recipiente Pero bueno Si tenéis una bandejita pequeña Os vale también Me ha enfriado Está enfriando un poquito Y mientras que está enfriando Metemos la mecha Para afinarla En la cera Líquida ¿Ves? Metemos Y ya al ser de un grosor Más Mayor que otras veces Coge más Se engorda mucho más rápido Y además que la cera En la que la hemos bañado No está caliente del todo Bien, ahora sí Están más frías Las pastillas Podemos ir cortándolas Sin que se Sin que se deshaga Lo del medio Cortamos en cuatro trozos Más o menos Veis No nos ha salido Nada de cera líquida Están Están Pastillas blanditas Fáciles para cortar Y nada líquidas Esto lo sabéis Poniendo la mano encima Y Mirando la temperatura Si estuvieran más Duras las pastillas Nos iba a costar Muchísimo más Trocear Bien Tenemos la mecha Ya veis Queda rígida Las separamos A un ladito Vamos a desmoldar Esta parafina De colores Que aún está blandita Tener mucho cuidado De desmoldarlo Porque se puede deformar Veis Está blandita Blandita Y las separamos Para que vaya Enfriando más rápido Necesitamos Necesitamos Que estas Barritas De colores Estén totalmente Frías Para hacer La vela Bueno Hay quien las repasa Ahora Yo no No suelo repasarlas Las dejo así Me gusta más natural Y vamos a poner Y vamos a poner el vasito Y ahora lo sencillo Vamos a ir poniendo Barritas de colores En el contorno del vaso Ahora decidimos Que colores queremos Que se vayan poniendo A continuación De cada uno Yo he elegido Bueno de esta manera Pero bueno Vosotros ya os digo Podéis elegir Los colores que queráis Y la composición Que más os guste Bien Ya tenemos Todos los Los trocitos Puestos Bueno Este no me convence ¿No? Un poquito grande Bien Ahora Abrimos la bolsita De la Parafina en perlas Y vamos a verter En el interior Del vaso En el centro Vamos a situar La mecha También centrada Así Más o menos También Distribuimos Lo mejor posible Las barritas Bien Ahí Después ya la enderezaré No pasa nada Que ahora se Se tumbe Voy a ponerle Ahora una Plaquita Este soporte De Para mechas Pero bueno Va a ser Poner y quitar Varias veces Para poder Echar la cera Y Y Las perlitas De cera También La cera liquida Y las perlitas De cera Vamos echando Hasta cubrir Las perlitas Ahora retiramos Ya veis Que os digo Que va a ser Poner y quitar Constituamos Bien Las barritas Ahora que nos lo permite El calor Añadimos Más perlas Que hace Que le echemos Las perlitas De De Parafina Que Se nos Enfríe Antes La cera Líquida Y No se nos Diluya El color De las barritas No se Deshaga Así Así Hasta arriba Y terminamos Con más cera Para cubrir Cera liquida Bueno Llegado a este punto Que comentar Tenemos comunidad Voy a seguir A ver si Esta semana Subo alguna encuesta A ver Como están las cosas Y si tenéis Algún comentario Duda Sugerencia Podéis hacérmelo En cualquier Cualquiera de los vídeos Y bueno Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Darle al like A los vídeos Y aquí me veis Que ya se ha enfriado La vela He dejado todo En la noche Que se enfriara Otra recomendación Si queréis Que se os enfríe Rápido una vela Podéis meterla En la nevera Media hora Una hora Lo que necesitéis Para que se desmolde Fácil Si no Lo dejéis todo Una noche Enfriando Y también Se desmoldea Bien Vamos a aplicarle Calor Para quitarle La cera Que tapa Nuestros colores Si no Tienéis Pistola de calor Un secador De pelo Y listo ¿Veis que va Goteando la Parafina? Ahora vamos a ayudarnos El cuchillo Para acabar antes La pistola de calor La tengo en funcionamiento Aunque no parezca Tengo apoyada Para que me vaya Justo a la dirección Que yo quiero Y así con el cuchillo Un poquito de cera Suavizarla Para que acabe Con el aspecto Que nosotros queremos Así vamos desbastando Con el cuchillo Si necesitamos más Pistola de calor Se la aplicamos Voy a quitar el trocito Amarillo Que me sobresale De una de las barritas Y bueno Y bueno Así es la vela Es muy sencillita De hacer Aquí tenéis el resultado final Con otro ejemplo más Con base cuadrada Muchísimas gracias Por verme Y chao Y chao Y chao